El porte ilegal de arma de fuego es otro de los delitos que generan la captura de personas por parte de las autoridades. Es un caso importante que tenemos en el sector del corregimiento Aguaclara, donde se captura a una persona de 18 años. A esa persona se le incauta un arma de fuego tipo pistola, fabricación artesanal, de acuerdo a un control que se venía verificando y gracias a la información de la ciudadanía, las unidades de ejército y policía generan esta captura. ¿Esta persona ha contado con algún otro antecedente? No, no, en este momento no tenía antecedentes, estaba verificando y de acuerdo a esta información se han venido generando otras capturas importantes sobre este hecho. ¿Con ese tipo de captura de alguna manera se restringe la comisión de diferentes delitos en el municipio? Sí, es un trabajo importante con la ciudadanía en el tema de entrega de armas de fuego. Vamos a iniciar a hacer una entrega voluntaria de armas de fuego esta semana y decirle a la ciudadanía que lo más importante es la información. Tenemos en este momento unos grupos de apoyo que han venido aquí al municipio de Tuluá, de Dijín, de Sijín, donde vamos a hacer unas actividades y unas operaciones importantes. ¡Suscríbete al canal!